Lo que hoy se define es qué Argentina vamos a tener en el futuro. Si continuamos en una Argentina que viene a los tumbos, que no es un país normal, donde ya fracasaron los últimos gobiernos, el del primerismo y el del macrismo, cuyas candidaturas las expresan Sergio Massa y Patricia Burri. Si vamos a un viaje a lo desconocido, que es lo que expresa la candidatura de Milley, porque yo nunca vi que lo que Milley plantea se aplique en ningún lado del mundo. O si por el contrario, tomamos el camino de la producción y el trabajo, el camino del federalismo, de los que tenemos experiencia en gestión y los que vamos a hacer un país normal, que es lo que expresa la candidatura.